Gracias, consejera. Bien, Francisco, Leonel, Anaís, bienvenidos a esta entrevista como parte del procedimiento de selección de vocalías para el proceso de clave 2024. En nombre del instituto les damos la bienvenida. Estamos en este panel de entrevistadores, la maestra Karina Vaquera, la maestra Fátima Fichardo, el servidor Víctor Hugo Sintora. Para hacer una entrevista que durará máximo 20 minutos, les haremos una pregunta cada uno de nosotros y ustedes contestarán los tres. Cada respuesta de ustedes, por favor, que no pase dos minutos a efecto de que no tengamos que interrumpir su exposición. Entonces, si me permiten, yo iniciaría con las preguntas y les pido de favor que cada una de las respuestas se estructuren de tal forma que manifiesten un contexto de la situación, identifiquen una tarea, problema o reto a resolver, qué acciones realizaron ustedes, personal y el resultado que obtuvieron de estas acciones. La primera pregunta, la pregunta que yo haría y sería en primera instancia para que me responda Francisco. Por favor, Francisco, cuéntame acerca de alguna situación complicada que tuviste en trabajos anteriores en los que hayas tenido que convencer, hayas convencido a alguien que haya sido de un trato muy difícil para que hiciera algo que tú necesitabas que se hiciera para la cuestión laboral o personal. ¿Qué estrategias utilizaste para convencerlo o convencerla, para regular su colaboración y cuál fue el resultado de estas acciones? Por favor, Francisco, hasta por dos minutos. Sí, buenas tardes antes que nada. Mire, tuve una situación cuando trabajaba en el ayuntamiento de Naucalpan con una secretaria que era sindicalizada. Bueno, ahorita yo creo que sigue siendo sindicalizada. Entonces, era muy renuente a quedarse después de las dos de la tarde que era su horario de salida cuando había trabajo por realizar. Entonces, negocié con ella, platiqué con ella, le dije ver que podríamos intercambiar esos tipos de favores. O sea, tú me ayudas a que te quedas en la tarde y yo te puedo compensar con otra situación, no con dinero porque, pues ya el sueldo ya estaba estipulado ahí. Entonces, ella aceptó después de que, pues varias veces me dejó ahí, tuve que hacer el trabajo yo. No me da, este, ¿cómo puedo decir? Sí lo puedo hacer, pero me tardaba más porque era mucho trabajo. Y ella era mi secretaria, entonces iba a las dos y siempre había muchos problemas. Y ya se empezó a quedar ella hasta las cuatro de la tarde y, pues obviamente, negociábamos alguna, me pedía algún favor, pues yo se lo otorgaba. Pero sí, este, me ayudó bastante ya que se quedara dos horas más después de su horario de salida. Ok, Francisco. Muy bien. Por favor, Anaí, si nos da el favor de darnos tu respuesta, hasta un máximo de dos minutos, por favor. Buenas tardes, antes que nada. Bueno, la situación que yo pasé, pues, trabajé de policía municipal, no me quería dar la oportunidad del señor director. Entonces, platicé con él, le dije que me diera la oportunidad, que no se iba a arrepentir. Pues, queriendo o no, lo convencí. A final de cuentas, él estuvo muy satisfecho con mi trabajo porque le demostré con hechos que podía hacer bien las funciones. De hecho, después también me pedía otras funciones extras, administrativas, en las cuales lo ayudaba. Y pues, ya al final de cuentas, cuando renuncí a ese trabajo, pues, quedé muy satisfecho con mi trabajo. No, es una pregunta, Anaí. La persona era muy conflictiva, ¿te hacía problemas con él para poder interactuar? Sí, sí, sí. ¿Me escuchaste? No, no lo escuché, disculpe. Te preguntaba si la persona de suyo, de origen, era una persona conflictiva con la que era poco factible interactuar. Sí, de hecho, era una de las personas más difíciles. No le daba la oportunidad a cualquier persona. Entonces, sí, se me costó algo de trabajo convencerlo para que me brindara la oportunidad que le pedía. Me nos platicaste que, bueno, a base de trabajo, pero ¿qué estrategia utilizaste para poder acceder al trabajo? ¿Convencerlo? Le platiqué con él, le dije que me diera la oportunidad para yo poderle demostrar con hechos que sí podía hacer el trabajo. Ok, Anaí. Gracias, Anaí. Muy amable. Gracias. Me sigue conectado. Leonel, por favor, si es tan amable. Tu respuesta está en dos minutos, por favor. Claro que sí. Buenas tardes, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Sistema Penitenciario Federal como secretario particular del comisionado del Sistema Penitenciario Federal, mi general me ordenó que me encargara del área de oficialidad mayor. Recibíamos ahí alrededor de 1.100 documentos diarios y me pidió que me encargara de órgano central, de poner orden. Veníamos de la entonces PGR y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, ya me conocía, me dice, por favor, pon orden, como nos gusta a los militares. Yo no soy militar, pero bueno, yo ya con él cerca de 13 años. Y me dijo, pon el orden. Entonces, lo que yo hice fue, pues, primero, sensibilizar a la gente de que siempre hay cambios en una administración y que se iba a trabajar de cierta forma, ¿no? Bajo un régimen con una disciplina mucho más estricta. Y lo que hice fue esas pláticas, primero. Y segundo, meter gente, militares, para que el ambiente se generalizara y se sensibilizara a la gente de la forma en cómo deben recibir las instrucciones, cómo deberían atenderlas y cómo deberían dirigirse a sus superiores y a sus homólogos. Entonces, perdón. ¿Perdón, pero algún conflicto con alguna persona en particular? Bueno, fueron varios. Fueron varios porque sí me decían, oiga, pues, es que nos están dejando esta forma. Sobre todo lo que ellos me discutían eran las formas, ¿no? Ellos estaban acostumbrados, o sea, que les hablan de cierta forma sumamente suave o que entraran a... El jefe tenía que bajarse el nivel de ceder en ciertas ocasiones, son horarios. Con horarios, por favor, por ejemplo. Entonces, yo lo que les dije, yo no les voy a pedir que se queden más de su trabajo, pero sí les voy a pedir que cumplan su horario y que cumplan el trabajo que se les pide. Sí, sí fueron varios los que me quisieron incluso ahí meter algunas denuncias al órgano interno, pero bueno, todo quedó claro y no procedieron, dado que estaba actuando en el marco del derecho. Muy bien, Anel. Muchas gracias por tu respuesta. A la orden. Gracias. Cuánto. Por mi parte sería Cuánto y les cedo el uso de la palabra a la maestra Fátima para que continúe su pregunta. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Continuamos con la misma dinámica. La siguiente pregunta es, cuéntenos alguna situación en donde haya estado a cargo de un equipo, algún objetivo que debía alcanzarse y cómo logró que las demás personas aceptaran sus estrategias para lograrlo. Por favor, iniciamos con Anait. Hola, buenas tardes. Bueno, la situación de cuando yo estuve al frente de un grupo fue cuando fui supervisora electoral. Pues obviamente el objetivo era terminar antes del tiempo para no tener alguna sustitución en las mesas directivas de casillas. Entonces, pues muchas personas terminaron antes de lo planeado. Solo tenía problema con una persona que, pues, no le ayudaba mucho estar en cabecera municipal. Entonces, pues yo platicué con los demás del grupo, del equipo y me apoyaron para ayudarla a ella y así terminar igual en el tiempo y forma que terminaron los demás compañeros. Anait, ¿y cómo logró que las demás personas aceptaran esa estrategia? Pues la verdad, algunas personas sí se me hizo complicado convencerlas ya que, pues, sí tenían razón en decir que, pues, ya ellos ya habían terminado su trabajo. Pero, pues, al final de cuentas les di a entender que, pues, si ellos siguieran sido los que se atrasaron, pues, también todos los íbamos a apoyar a ellos. Entonces, así fue como les hice entender las cosas y fue como aceptaron apoyarme en esa situación. Gracias, Anait. Continuamos, por favor, con Francisco. Tiene apagado su micrófono. Bueno, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Ok. A lo largo de mi trayectoria he trabajado en varios ayuntamientos y usted sabe que, pues, son trabajos de tres años, ¿no? Lo que dura una administración. Y siempre que uno llega de nuevo, pues, siempre hay renuncia cuando llega uno, pues, a un cierto nivel de jefe o de departamento. Entonces, siempre hay, pues, esto ni lo conocemos, siempre llega gente nueva. Entonces, el problema ahí es que la gente quiera colaborar con uno. Y la estrategia que yo utilizo siempre cuando, bueno, cuando yo llegaba a ese tipo de ayuntamientos, pues, era primero, pues, familiarizarme con el trabajo para saber qué es lo que se hacía ahí. Y después hacerlo yo y decirles, pues, si yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer. Y le entregábamos todo a tiempo. A mí me ha gustado siempre que en los trabajos donde he estado toda la información que nos piden se entregue a tiempo. Entonces, me creaba yo mecanismos de registro de información, cómo íbamos en el avance y cuándo se tenía que entregar para que no nos atrasáramos. Y la estrategia era convencernos de que era mejor no tener tanta carga de trabajo e irla sacando como debe de ser y no estar a las carreras de que lo entregamos mañana, mañana o pasado. No, siempre hay que entregar a tiempo. Gracias, Francisco. Continuamos, por favor, con Leonel. Claro que sí, gracias, licenciada. Bueno, por mi formación, siempre he llegado a áreas de planeación, siempre procuro planear. Parte de esta planeación es identificar los perfiles en cuanto a formación profesional del equipo con el que cuento y sensibilizarme yo y sensibilizarlos a ellos para identificar sus capacidades y sus virtudes, ¿no? Ojalá, siempre he pensado que coincidieran sus virtudes con el nivel profesional que tienen. Una vez que encuentro esa forma, entonces empiezo a darles tareas de acuerdo a esos perfiles para no perder tiempo y para aprovechar más esas capacidades. Entonces, siempre sensibilizándome que es muy importante su participación de cada uno de ellos y en el trabajo que le toca a cada uno de ellos para que podamos lograr los objetivos en tiempo y forma, ¿no? Como decía, por la formación que tengo de planeador, pues siempre hay mecanismos de ir midiendo. También soy abogado, entonces también siempre ir viendo a la par de que lo que estamos haciendo, que tengamos facultades para ello, para no estar desgastándonos también al equipo y que al final pues ni siquiera tengamos facultades para presentar el plan o de lo que se trate, ¿no? He implementado planes de desarrollo municipal, planes de seguridad pública a nivel nacional y como vocal ejecutivo, vocal de organización y vocal de capacitación en el ámbito de la competencia que me toque en el momento que ya he desempeñado. Es cuanto. Gracias, Leonel. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Fátima. Ahora sí, me pregunten que no es la palabra la maestra Karina para continuar con la entrevista. Por favor. Gracias, licenciado Víctor Cintora. No sé si, creo que Leonel no pudo encender su cámara. Anait, vemos que está intermitente. Es importante que puedan tener sus cámaras encendidas. Les voy a hacer una sola pregunta a los tres. Les voy a pedir que, por favor, usen dos minutos para poder responder. Y Anait, si tu cámara puede encenderse, te pedimos por favor que la enciendas. Leonel, bueno, creo que no pudo, pero sí es importante este hecho. La pregunta que yo les quiero formular es que nos compartan ustedes una experiencia en la que hayan tenido que tomar una decisión en el ámbito laboral o personal y que nos cuenten, nos comenten, qué elementos tuvieron que considerar para tomar esa decisión y cuál fue el resultado. Una decisión en la que incluso puede verse afectados o afectadas terceras personas. Anait, te escuchamos. ¿Anait? ¿Leonel? Sí, con gusto, aquí a la orden. Sí, una disculpa. He estado intentando durante toda la entrevista y antes. Sí me conecté 15 minutos antes y no logro conectarme a la cámara, pero sí, ya tengo la respuesta. Gracias. Sí, bueno, he tenido varias, ¿no? Cuando estuve en el sistema penitenciario, en ocasiones mi jefe estaba en las Islas Marías y pues la única comunicación era por mata, había satelital, pero a veces que ni eso. Entonces, en una ocasión tuvimos una manifestación afuera de nuestras oficinas centrales en la Ciudad de México y tenía la presión de que varios internos, bueno, varios familiares internos nos estaban pidiendo ciertos traslados, pero además venía encabezándolo un diputado, que bueno, no creo que tenga empachón decirlo, González Noroña, un diputado complicado en su estilo, y derechos humanos. Entonces, le hablo a mi jefe y me dice, ¿sabes qué? Atiéndelos tú. Esa fue una donde, bueno, podía involucrar de la decisión que yo tomara a mi jefe, al secretario, a todos los involucrados, ¿no? Esa sería una. Otra sería cuando de pronto tengo un interno con la policía de investigación afuera de un centro y me dicen, me habla la fiscal y me dice, por favor, amigo, permíteme que lo ingrese, ¿por qué? Pues estoy en riesgo de que me lo rescaten. Digo, pues es que no puedo, si no tengo la orden judicial, no puedo ingresarla, no te lo puedo permitir. Y me dice, por favor, ya hablé con el secretario y me está dando los verdes, pero pues el que tienen que autorizar es tú, porque tu jefe no está activo. Entonces, en ese momento dije, bueno, pues meterlo es privación ilegal de la libertad y corro riesgo de que primero me sancionen a mí y luego encascadita a mi jefe y al resto. Se me ocurrió meterlo a garita, es un área que tenemos ahí. Los que somos abogados, estamos en estos temas, sabemos que es el área en la que el, el donde pasa el interno para enrolarlos, para tomarles todos sus datos. Y este, bueno, fue otra, otra de las presiones que tuve, ¿no? Este, de tomar decisiones de inmediato, corriendo riesgos, pero tampoco fue un tema en el que yo tuviera miedo por lo, la consecuencia jurídica, sino más bien la política que me la tenía que jugar jurídicamente, por supuesto que sabía bien lo que tenía que hacer y si uno mal hubiera hecho, ¿no? No estaba en el cargo, este, capacitado y entonces mal hubiera hecho si no supiera lo que tenía que hacer. Sería cuánto, consejero. Gracias, Leonel. Anait. ¿Sí, me escucha? Sí, te escuchamos. Ah, disculpe, es como está yendo el internet. No te preocupes, te escuchamos. Bueno, pues creo que la decisión más difícil hasta, hasta el momento, en medida que he tomado, pues ha sido una vez que estuve trabajando de maestra y un hijo se me salió corriendo, entonces, este, pues sí fue difícil la decisión porque pues no sabía si quedarme con los demás niños o ir a buscar al niño que se me salió corriendo. Este, entonces lo que yo opté por hacer, mandé traer a la mamá, madre de familia que estaba más cercana, este, para ir por el niño. Bueno, ya después cuando traje al niño, pues sí, ya fue cuando yo le mandé traer a la mamá de ese niño para platicar con ella. Esa creo que hasta el momento ha sido una decisión muy difícil que tuve que tomar porque pues no sabía, no sabía cuál, qué hacer en ese momento. ¿Cuál fue el resultado de esa decisión que tomaste? Pues sí, sé que fue un impacto favorable a mi favor, favorable para mí porque en ese momento la mamá del niño, pues, platicó con él, más adelante el niño llegaba a la escuela ya tranquilo, ya no se salía, ya no hacía travesuras, entonces, fue un impacto favorable a mi favor. Gracias, Anaí, Francisco. Buenas tardes, maestra. Hace unos años trabajé en Operagua Iscali, que es el organismo de agua, y teníamos en aquel tiempo un solo Váctor, que es el camión de desasolve. Yo lo había mandado arreglar al taller y me dijo, le dije al mecánico, yo lo quiero el sábado temprano porque el presidente va a tener una gira y se va a llevar el Váctor porque va a ir desasolvando las calles, va a ir caminando. Me dice, sí. Me lo, este, resulta que llega el sábado y le marco al mecánico y nunca me contestó, nunca me contestó, y entonces la decisión que tomé fue que le dije al chofer, ¿tienes duplicado de las llaves? Sí, ok. Vamos al taller, así como lo oye, tumbé el saguán, o sea, le quité la chapa, abrí y saqué el camión para que se cumpliera la gira del presidente municipal en aquel tiempo. Esa fue una decisión drástica que, pues era, o lo mandaba, o sacaba el camión o me despedían del trabajo, porque a mí el presidente me dijo, tú estás para dar soluciones, no problemas. Y esa fue esa decisión drástica. Tumbé el saguán, saqué el camión y después me arreglé con el mecánico, pero así fue. Eso fue verídico. El resultado fue... Que no me corrieron. De acuerdo, Francisco. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, consejera. Francisco, Leonel y Anaís, muchas gracias por su participación. En nombre del Instituto le damos las gracias. Les pedimos que se mantengan pendientes de la comunicación por las vías acostumbradas en la página del Instituto para continuar con los trámites del concurso. Que tengan excelente tarde. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias, señor presidente.